Bueno, te lo tendrás que descubrir hasta que lo reaccione, espero no tardar mucho otra vez con el segundo episodio que también tardé bastante reaccionado Y si, adivinen lo que pasó, que otra vez me tardé mucho en reaccionar en el episodio 13 Dino Primal de Hylophosaurus vs Mimmi Y lo que pasa es que ya sacó el episodio 5 Y es que en serio, pasó una semana desde que subí el video donde reaccionó el episodio 2 Dino Primal Y en ese mismo video digo eso, que espero tardarme tanto, pero al final sí me tardé tanto Pero bueno, ya dejaré de hablar y vamos a ver el episodio Voy a mover el monje ¿A tu plano no se ve en las pilas y no se ve en las pilas? Ahí está el Mimmi Y ahí están los dinosaurios. 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 se le hizo una vida sin su cara de rap y salta de ahí el dilaposor se le ha mordido bastante a mi yo creo que el mismo lo ha mordido bastante a veces al dilaposor pero bueno, pero bueno el dilaposor nos ganó y al siguiente video yo recuerdo creo que es antes de hacer un solo agujerato ay 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 yo creo que si no lo voy a hacer el dilaposor versus mismi y una meta de amigos, miren que les estoy mandando bastante abajo miren, de solo dos likes de solo dos likes pero que voy a reaccionar al episodio de dilaposor versus bravo cerato y espero que ahora si cumpla mi promesa de que no me tarde tanto en reaccionar a lo único que tampoco lo voy a cumplir pero bueno, esperamos que si que no me tarde tanto en reaccionar al episodio de